Pero nos hemos estado centrando básicamente, por si acaso, solamente en los trabajos de prevención. Pero estamos olvidando otros grandes proyectos que los hemos olvidado. Por ejemplo, después del año 2017, se propuso y se inició un proyecto de un gran drenaje pluvial con una inversión de 2.000 millones de soles. Entonces, entramos en el sexto año, Nicolás, y no hay absolutamente nada de ese drenaje pluvial. Han hecho un estudio previo y ahí ha quedado. Uno. Dos. Tenemos el tema de que luego de toda esta desgracia que vivimos con el fenómeno del niño, se destinó presupuesto para la reconstrucción de colegios. Hasta la fecha, Nicolás, estos colegios no se culminan porque la Autoridad para Reconstrucción con Cambios no tiene la capacidad de gestionar los presupuestos y estos colegios están en algunos casos a un 60, 70 u 80 por ciento. Y luego pasamos ya a la protección de la ciudad, a la protección de Trujillo. Trujillo tiene tres quebradas. La quebrada El León, la quebrada San Ildefonso y la quebrada San Carlos. Voy a mencionar una sola quebrada, la quebrada San Ildefonso, que ahí tenemos, mandé ayer un video de un dron para que tengas una idea de la magnitud del lugar donde se están desarrollando los trabajos. Solamente en esa quebrada hay 35 diques planificados para construir. No han llegado ni siquiera al 40 por ciento de la construcción de estos diques. Pero lo más triste es que ha habido retraso tras retraso, retraso tras retraso, que recién han reiniciado las obras el pasado 13 de septiembre. Y para que puedan construir los muros de concreto para canalizar el agua que se va a juntar luego de las lluvias y no ingrese a Trujillo y hacer el trasvase del agua al río Moche. El proyecto dice que el plazo de ejecución de las obras son 290 días calendario. Esto implica que son 10 meses, Nicolás. O sea, van a terminar los trabajos, con suerte, el 28 de junio del 2024. O sea, cuando el fenómeno del niño, Dios no lo quiera, haya arrasado con todo en Trujillo, con todo, con todo, con todo. Esta obra solamente de esa quebrada cuesta más de 131 millones de soles. Lo mismo pasa con la otra quebrada, que es la quebrada San Carlos. Ahí estás viendo, toda esa zona que estás viendo, es una serie de quebradas, pequeñas quebradas, 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 que se junta el agua, se hace un solo torrente y arrasa con Trujillo. Pero ya que hablamos de arrasar con Trujillo, todas las aguas de esas quebradas discurren por una calle, por una avenida, que es la avenida Hipólito Unánue, que atraviesa el Porvenir, el Distrito del Porvenir, ingresa hacia Trujillo y llega hacia el Mar de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ha pasado con esta calle? Esta calle se hizo famosa por el alcalde de la época, Paul Rodríguez, se tomó un selfie, porque el huayco había venido con tan magnitud que alcanzó dos metros, dos metros y medio de altura. Mira, en esa calle han tenido que construir los muros de contención. ¿Sabes de cuántos son los muros, Nicolás? De un metro. Y lo decimos con las pruebas en la mano, porque Anabel Santos, precisamente, se encuentra en la calle Hipólito Unánue. Y si por favor de Lima nos apoyan para conectarnos con Anabel, para que también veamos la desproporción, ¿no?, de los ejecutores de estas obras de prevención, ¿no?, y todo el desatino, porque si mañana o pasado, la próxima semana, se viene o se repite lo que pasó el año 2017, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Nuevamente, como el año 2017 va a arrasar con el Porvenir, con parte de Trujillo y con parte de Buenos Aires, Nicolás. No sé si podemos conectarnos ya con Anabel Santos, por favor. Hola, Nicolás. Luis, también aquí desde la calle Hipólito Unánue, en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo. Así como hemos estado describiendo el panorama, sobre todo, para quienes viven, continúan aquí realizando sus diferentes actividades en esta calle, que quedó totalmente destrozada. Hay un cambio. Para algunos, probablemente, de repente, consideren que las autoridades han hecho algo, pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y qué es lo que sienten realmente los vecinos que viven en la calle Hipólito Unánue, Luis Nicolás? Porque ellos, durante todo este tiempo, han venido reclamando, han venido protestando. Los trabajos que se han culminado hasta el momento, ellos, pues, no están conformes. Pero no es porque simplemente se les da la gana de reclamar, sino es que el nivel del agua, el nivel de todos estos elementos que trajo consigo el huaico, porque pasó, después de la activación de la quebrada San Ildefonso, pasó por la calle Hipólito Unánue, incluso destrozando todas las tuberías de desagüe. Por meses, los vecinos estuvieron sin agua potable, no tuvieron prácticamente sus servicios elementales. Aquí los vecinos, después de que ya se han construido estos muros de contención, que aproximadamente, miren, un metro, pues, sería la mitad del nivel que llegó el huaico este pasado 10 de marzo de 2023. Ellos, de su propio bolsillo, han tenido que aportar para incluso construir, ver la forma como ellos defenderse de un nuevo desastre natural. E incluso aquí ya se han visto algunos cambios climatológicos y ellos, preocupados, han construido sus propios muros. Estamos hablando de vecinos que de repente se han reunido en una cuadra o de un pasaje, eso corresponde, por ejemplo, el pasaje Bernardo Pumay. Aquí los vecinos han construido su muro, han incluso colocado un portón de fierro para que obviamente puedan ingresar los vehículos o salir también las unidades de los vecinos que viven en este pasaje. Pero los vecinos, quienes por el temor de un posible desastre nuevamente, han intentado defenderse, han sido amenazados de ser multados. Ellos han exigido a las autoridades a ser considerados incluso parte de este proyecto de la construcción de estos muros de contención. Porque, ¿qué es lo que pasa? Solamente se han hecho los muros de contención, pues, en dirección de toda la calle Hipólito Unánue. ¿Y qué es lo que pasa? En los pasajes, en los pasajes, pues, han dejado prácticamente desconsolados a todos los vecinos, porque los vecinos que viven en los diferentes pasajes, por donde incluso el huaico ha discurrido también, lastimosamente los vecinos no tienen, no han tenido un muro de contención. Y digo, no tienen, porque no todos de repente han tenido el dinero suficiente para poder construir su murito y poder defenderse, protegerse de un desastre natural. Pero los que, de repente, han logrado organizarse, ahora, pues, se ven amenazados de una posible multa. Y, además, incluso a ellos también les dijeron que van a derribar este muro, que esto, pues, no comprende el proyecto. Y qué bueno que, por el momento, todavía no hay un proyecto en sí para todos los pasajes. Nosotros vamos a escuchar qué es lo que nos cuentan en este momento los vecinos de los diferentes pasajes que quedan aquí, en la calle Hipólito Unánue. Todos hemos colaborado con mucho sacrificio por la razón de que el agua ha entrado demasiado grande, nos ha abortado todos los artefactos, nos ha malogrado. Entonces, por eso es que... El último huaico que se registró aquí. En el último, sí, en el último. Diez de marzo. Entonces, por eso es que, por esa razón, aquí, como nadie ha hecho nada, nosotros estamos en el pasaje con todo peligro. Aquí, Nicolás, Iván, no solamente el problema es que los muros que han sido construidos o que supuestamente las autoridades lo han realizado para defender a los vecinos que viven en toda la calle Hipólito Unánue están en un nivel inferior a lo que de repente los vecinos esperaban y a lo que correspondería para poder realmente protegerse, si eso era el objetivo, sino además los vecinos que quedan, que viven sus viviendas, están ubicadas en los diferentes pasajes de la misma calle, ahora se ven en esta problemática. Ellos, por intentar defenderse, construyen sus muros, pero pues son multados. Hasta el momento hay otros vecinos que todavía no cuentan con los medios suficientes porque es una zona pues donde vive población incluso humilde y no cuentan con los recursos económicos y están así a la deriva, no saben qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Estamos a poco de culminar el año, a menos incluso de dos meses, estamos hablando de una zona donde varias familias han sido víctimas de este huayco y lo peor es que, bueno, por el momento no hay ningún proyecto tampoco para estos vecinos y aún pues la preocupación está en toda la ciudadanía. Peor aún, cuando ellos por más sacrificios que han hecho, Nicolás, Luis, de pagar incluso un monto, que esto pues más o menos le ha costado a los vecinos, aproximadamente 5 mil soles, pues ahora ellos les dicen, no, vamos a derribar el muro porque no comprenden el proyecto y hasta el momento pues no hay un proyecto, así es que, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar con estos pobladores. Luis, Nicolás. Qué horror. Lucho, ¿estás ahí? Sí, Nicolás. Esos muros los iban a derrumbar, Nicolás. Tuvimos que intervenir nosotros porque los vecinos desesperados se protegieron. El 2017 arrasó con todo. El 2023 se repitió la historia, Nicolás. Es terrible. Están abandonados. Claro, y ante la inacción, como está pasando con la crisis de inseguridad, ¿no es cierto? Ante la inacción de las autoridades, el burocratismo, los trámites, o sea, esto que estás diciendo, que hay obras que van a terminar en junio. Éxitosa. De prevención para el fenómeno del niño que ya empezó, ¿no? O sea, de eso es lo que estamos hablando. Estamos viendo imágenes de este año. Estas imágenes que están en pantalla son de este año. Sí, de este año. Nicolás, por si acaso, la empresa que está a cargo es la empresa contratista Consorcio Besalco Estracon. Y esta empresa es la que ha dado una conferencia de prensa y ellos han anunciado que los trabajos han iniciado el 13 de septiembre, tiene un plazo de ejecución de 290 días calendario, 10 meses y deben concluir el 28 de junio del 2024 con una inversión de 131.619.847.60 soles en una de las quebradas y en la otra quebrada los mismos plazos, Nicolás, exactamente los mismos plazos.